¡Avanzamos! 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 ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Ven! 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 ¡Y fuerte, fuerte, fuerte! ¡El chinete! ¡El chinete se le da! ¡El chinete está al piso! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sinete de las mujeres! ¡Agua! ¡Ven! ¡Ven! ¡Agua! ¡La acción de Rodeo! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Cómo no! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y se mantiene! ¡Y se mantiene! ¡Y se mantiene! ¡Y se mantiene! ¡Y mete! ¡Y se mató! ¡Y se mató! ¡Ya se mató! ¡Agonzamos! ¡Agonzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a conseguirlo en esta noche! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y nos! ¡Viva el muchacho! ¡Y ahí me siente! ¡Y ahí me siente! ¡Y bueno! ¡Vamos! ¡Sobre para Marquette! ¡Nada de esta noticia, que el Marquette se haya! Yo sé que puedes, usted es tu sangre, divisa, fuerza, fuerza, y alza, y alza, y alza, y alza.